Agradezco al Omnipotente Dios por haberme escogido para el servicio de su obra. Gracias a José Ángel Corona Pepe, al trío Los Hermanos Torres, a Roque Malgoni, a Daniel García García, a Jorge Maza Zambrano, a Moisés Daniel Maza Solís, que con su talento han hecho posible que mis cánticos se escuchen en muchos lugares. Y agradezco a usted que me da la oportunidad de entrar a su hogar con este proyecto, su hermano en Cristo, José Domingo Maza. ¡Gracias por ver el video! Dices que no vales nada por todo lo que te ha pasado, dices que has sufrido mucho, pero no has sufrido nada. El Hijo de Dios Jesucristo, desde que estaba en el vientre, empezó a ser perseguido por aquella mala gente. Le escupieron en la cara, le masacraron su rostro, hicieron una corona, se la pusieron en la frente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga ya fuimos nosotros curados. Amigo, tú vales mucho, ya Cristo ha pagado todo, está con los brazos abiertos, diciendo ya te he salvado. Dices que no vales nada por todo lo que te ha pasado, dices que has sufrido mucho, pero no has sufrido nada. Dices que no vales nada por todo lo que te ha pasado, dices que has sufrido mucho, pero no has sufrido nada. Dale tu corazón, dale tu corazón, dale tu corazón, dale tu corazón, a Cristo Jesús. Déjenos vivir tranquilos, déjenos vivir en paz, déjenos que le adores a Jesús en paz. El Salvador, Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene ya, Jesucristo está tocando, Jesucristo está tocando. Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene pronto, Jesucristo está tocando. Lo más sensible de tu corazón, deja que él cambie tu vida, deja que él cambie tu vida, deja que te dé el perdón, deja que te dé la paz, que cambie tu corazón. Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene ya, Jesucristo está tocando. Jesucristo está tocando, Jesucristo está tocando, lo más sensible de tu corazón. Si te vienen a decirte cosas malas, malas, no las oigas a las a un lado. Y si te vienen a decirte cosas buenas, buenas, no las hagas, hagas a un lado Y si te vienen a decirte cosas buenas, buenas, no las hagas, hagas a un lado Y si te vienen a decirte cosas malas, malas, no las oigas, hazlas a un lado Gracias por ver el video Los seres de este mundo son una vana ilusión Que no te dejan pensar y te daña el corazón Mi vida era un desastre viviendo solo en error Cantando la cucaracha al caballo y al amor Cantando la cucaracha al caballo y al amor Si tú estás equivocado como yo lo estuve ayer Acepta a Jesucristo y cántale solo a él No le cantes al caballo, al borracho o al placer Acepta a Jesucristo y cántale solo a él Acepta a Jesucristo y que él cambia todo tu ser Los placeres de este mundo son una vana ilusión Son una vana ilusión que no te dejan pensar Y te daña el corazón Mi vida era un desastre viviendo solo en error Cantando la cucaracha al caballo y al amor Cantando la cucaracha al caballo y al amor Si tú estás equivocado como yo lo estuve ayer Acepta a Jesucristo y que él cambia todo tu ser Acepta a Jesucristo y cántale solo a él Acepta a Jesucristo y que él cambia todo tu ser Acepta a Jesucristo y que él cambia todo tu ser Acepta a Jesucristo y que él cambia todo tu ser Sin malicias todavía al despertar de su sueño Se sentó en su cuarto un día Enfrente del agujero Sentado un gatito está Sal querido ratoncito que te quiero acariciar Traigo nueces deliciosos Te los voy a regalar El ratoncillo ignorante Del agujero salió Del agujero salió y aquel gato en el instante Y aquel gato en el instante Al ratoncito durmió El diablo cual león rugiente Anda buscando a quien león rugió A todo aquel que no entiende Que no comprende y le da lugar Que no comprende y le da lugar Por no meditar primero Por no meditar primero La astucia no le valió Si quieres vivir feliz Si quieres vivir feliz Y quieres vivir en paz Acepta a Jesucristo Acepta a Jesucristo La vida te cambia La vida te cambia La vida te cambia Acepta a Jesucristo La vida te cambia La vida te cambia La vida te cambia Déjenos vivir tranquilos Déjenos vivir en paz Déjenos que le adoremos A Jesús el salvador Jesucristo viene pronto Jesucristo viene ya Jesucristo está tocando Jesucristo está tocando Lo más sensible de tu corazón Deja que Él cambie tu vida Deja que te dé el perdón Deja que te dé la paz Que cambie tu corazón Jesucristo viene pronto Jesucristo viene ya Jesucristo está tocando Jesucristo está tocando Lo más sensible de tu corazón Y si te vienen a decirte cosas malas Malas, malas, no las oigas Hazlas a un lado Y si te vienen a decirte cosas buenas Buenas, no las hagas Hagas a un lado Y si te vienen a decirte cosas malas Y si te vienen a decirte cosas malas Malas, no las oigas Hazlas a un lado Porque las cosas malas Porque las cosas malas te llevan a la vida Pero las cosas malas te llevan a la muerte Y si quieres vivir, vivir confiado Acepta a Jesucristo Como tu abogado Como tu abogado Yo quiero ser Señor amante Como el barro en manos Del alfarero Toma mi vida Señor Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Yo quiero ser Señor amante Señor amante Señor amante Como el barro en manos Del alfarero Toma mi vida Señor Señor amante Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida Vida Terra No se pierda Tiene que Más que Vida Men Más que Yo quiero ser, señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, señor, y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Era uno el de los doce el que siguió a Jesús el nazareno a predicar. Y fue el hombre de confianza el tesorero que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llegó a su alma y el amor al dinero lo cegó. Y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó. Dudas no tiene precio tu maldad. Ciego que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder. Por esa ingratitud por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Es la imagen de Jesús que está en mi hermano. El amor y la confianza. El amor y la confianza del Señor. El amor y la confianza. Miraré de no venderlo y traicionarlo. El amor y la confianza. El amor y la confianza. El amor y la confianza. Julás no tienen precio tu traición. Julás no tiene precio tu traición. Ciego que no conoces el amor y la verdad. ¿Qué asco te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!